Música Vamos a hacer un tour corto, normalmente dura entre una hora, hora y media van a caminar a 250 metros y después se las no crecía, se los matrimonio estómago Las orquídeas son la familia de plantas más evolucionadas del mundo hay por lo menos entre 5.000 y 30.000 plantas, 30.000 especies, son un millón y algo Pues estamos acá en el Centro Ecológico Orquígonia en una actividad muy trascendental, como un preámbulo a los 74 años de aniversario del Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce donde 25 lindas reinas ya de las aulas de Emilio Rosales Ponce de diferentes carreras, pues están optando a 5 reinados dentro del Instituto como lo es Señorita Instituto, Señorita Deporte, Señorita Simpatía Señorita Verano y Señorita Vistar y pues tuvimos la oportunidad de que los propietarios les pudieran dar un recorrido por alguno de los senderos, seguidamente pues hubo una sesión fotográfica y luego la convivencia con el selecto jurado calificador que estará también el día del evento que es viernes 1 de marzo dentro de las actividades que tenemos de elecciones así que pues a toda la población que nos escucha pues están invitados a esta actividad que donde se van a coronar de las 25 participantes 5 serán las coronadas ese día que van a representar al glorioso Emilio Rosales Ponce ¿Su nombre es? Amarili Sarchila de Ruiz para servirles Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermina Argentina Cucuz González soy candidata de bachillerato en educación pues las actividades que se han realizado en Emilio Rosales Ponce son muy bonitas en esta experiencia yo me siento muy feliz, el lugar muy bonito, muy agradable y con mis compañeros también me siento muy privilegiada por compartir con ellos ¡Suscríbete al canal!